Por fin, por fin, por fin, me sale un héroe bueno, por fin me sale un héroe buenardo que puedo utilizar en mi plantilla de titular. Sí, salió la mejorita de héroe básico, yo pensaba que me iba a salir una auténtica basura, como siempre, que nunca me ha salido un héroe más o menos interesantillo para ponerlo en mi plantilla. Y oye, me he hecho la mejorita y esto es lo que me ha salido. Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas, no pasa nada, no te pongas triste, entra en Use and Buy y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos. Tienes todo en la descripción Use and Buy, la página de monedas más segura. Vamos, eh, a ver si le sale algo guay, por favor, algo interesantillo. ¡Oh! ¿Le tenemos derecho? ¿Atenea? ¡Oye! ¡En el primer sobrecito! ¡Le sale hace bueno! ¡Muy bien! Oye, muy bien, muy bien, una TNA y media 85. ¡Genial! Sobre Ultimate, así, venga, por la cara. Sobre Ultimate, sobre Ultimate. ¡Oh! MCD. ¿Quién es? Ah, Kimmich, 88, vale. Dos futbolistas, 84, 3, 84, venga, 2, 84, por favor, dame una media alta. Dame una media alta. Kimmich. ¿Quién es? ¿87? Vale, Kimmich era 88. Pero bueno, media 87, que nos viene genial para hacer el héroe y para hacer la otra triple 84. A ver detrás. Ay, 87 y 84. Vale, nada, repetido. Vamos, porfa, 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 porfa. 3, 84, eh. Triple 84, el primero. A ver qué me sale. Por favor. Inglés lateral derecho. Tripier. ¡Ay, qué dolor! Pensaba que sería Arnold. ¿Y detrás? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, el primero o F. El primero me acaban de robar. Vamos a hacer el segundo para terminar de ser robada. Venga, entregamos. Triple... Triple mejora. 84. ¡La segunda! A ver qué me sale, porfa. Mi segunda mejora. Triple 84, por favor. Dame algo, Buenardo. ¿Quién es? Del PSG, ¿quién eres? Triple 84. Y me salen 3, 84. Es que no me lo puedo creer. 3, 84, a ver. 3, 84 o más, claro. Alemán. MCO. Del Bayern. ¿Quién es Musiala? ¿Musiala? Bueno. Musiala me dio 86. No es doble caminante. Pero tiene por aquí un Musiala. Ya me ha superado. ¿Y detrás? Chomeny. ¿Lo podemos cambiar? Oh, no podemos guardar a Chomeny. Vale, descartamos. Descartamos a este Chomeny. Y a ver el siguiente. Mucha, mucha, mucha suerte. Veamos. 3, 2, 1. Vamos, 3, 84. Porfa. ¿Quién es? Del Arsenal. 3, 84. Salen 3, 84. No. ¿Joder? ¿En serio? A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Tengo una de ellas. Tenemos mi héroe. Tenemos mi héroe. Puede salir de cualquier media, ¿no? Antes era creo que a máximo una media, ¿no? Ahora te puede salir literalmente cualquiera. Cualquier media hora. Vale, pues entonces lo haremos a escondite, ¿vale? Lo haremos a escondite y vamos a ir viendo por países. A ver qué tal. Todos pueden salir. Vale, vale, vale. A ver, me saldrá una basura. Pero bueno, la ilusión ahora mismo la tenemos. Te sale can. Ojalá te toque al Dinatale. Para hacer justicia. Mira, yo quiero un Dinatale. Quiero un Turé. Quiero un Ginola. Quiero que me salga un Ramírez. Enviamos mejora de héroe en mi cuenta. Ahí lo tenemos. El héroe hecho en mi cuenta. A ver qué me sale. Vamos a abrirlo por escondite. Deseadme suerte. Me sirve. Oye, ¿Papín sirve? No, no. ¿Papín sirve o no sirve? Bueno, me sirve. No me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. ¿Biali sirve? No, Biali no sirve. Creo que Biali le salió a Zabizoki, creo. A Kohler. No me sirve. Carballo. O Schneider. Robiquín te sirve. Francescoli me sirve. Milito me sirve. Forlán me sirve. Tebe me sirve. Company me sirve. Dinatale me sirve. Linmanen no. Me sirve o cocha. Bizarazo. Gómez no, tío, que eres muy pesado. Machera no me sirve porque me hace ilusión. Rafa Márquez también. Futre también. Brolin. Córdoba. Bueno, en fin. Manmanaman. Es que no. Marquisio sí. Campos no, por favor. Hay mucha morralla. Esto va a ser una F gigante. Bueno, en fin. Ya está. Va a ser una F. Tapamos con Argentina. Sí, de verdad. Debería poner ya otra, ¿vale? Pero tapamos con Argentina. Lo tenemos en el club. Tengo miedo. Esto era aquí. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Mil bits. Si sale Dinatale. El más chambeador. Vamos, ¿te imaginas? País. Vale, empezamos. Me tenéis que ir diciendo, ¿vale? Empezar a decirme países. Bueno, yo creo que de aquí no. Dinatobago. Tal, tal. Turquía. Túnez. Ucrania. Arabia. Francia. No, no. Oye, primero empezaremos. Uruguay sí. Está Forlán, ¿no? Francescoli. Francescoli el primero. Este sí. Este es Buenardo. No. Es Buenardo, ¿no? Es Buenardo. Es Buenardo. El primero. Un uruguayo. Vamos. Oye, sí. Creo que ha salido hace poco, ¿no? El primero. Bueno, bueno. 390k. Vale, vale. ¿Dónde está ese sobre? Menos mal que no perdí mil bits. El primero. Oye, el escondite ha sido... Bueno, pues ya está. El primero. Madre mía. Bueno, Francescoli. Me parece bien. Ajax. Actually. ¿Eh? We...